¿Qué estamos haciendo? Vigilando ¿A quién? Intrusas ¿Por qué? Trabajo ¿Para qué? Para comer ¿Por qué comer? Para vivir ¿Por qué vivir? No lo sé ¿Por qué no lo sabes? Porque no soy listo ¿Por qué no eres listo? ¿Por qué no lo soy? ¿Bueno? ¿Y por qué es bueno? Porque muy pocos son genios ¿Y por qué tú no eres uno? Porque no me educaron para eso ¿Por qué no? Porque ningún familiar mío es genio ¿Por qué ninguno es genio? Porque así lo hizo Dios ¿Y por qué lo hizo Dios? Porque así funciona el mundo ¿Y por qué funciona así el mundo? Porque sí ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias!